¿Qué es una promesa? Una promesa es una garantía. Una sensación de certeza sobre cómo nos tratarán. Una promesa es ese sentimiento de seguridad. El conocimiento de que incluso si las cosas van mal, ¡hey, no pasa nada! Te van a cuidar bien. América ha pasado un tiempo desde que nos estamos viendo. Ambos nos vemos diferentes, pero nuestra promesa para ti sigue siendo la misma. Nos esforzaremos por brindarte el valor de tu dinero y mejorar los neumáticos que nos compras, invirtiendo en cosas que marcan la diferencia. Innovación, tecnología, calidad. Respaldamos nuestros productos de modo que cuando realmente nos necesites, puedes estar seguro de que te respaldaremos. Y cumpliremos con nuestra garantía para llevarte desde donde estás hasta donde vas de manera segura. Porque sabemos lo que es ser un americano trabajador, darlo todo y esperar lo mismo a cambio. Ha sido parte de quienes somos durante más de 100 años. Seguimos defendiendo el valor, la fiabilidad y la innovación. Seguiremos cuidando de ti. Esa es la promesa de Armstrong Tire.